Las obras del plan de movilidad de la ciudad de Murcia obligan a cerrar el puente de los peligros. Así está una de las arterias principales del centro a pocas horas de ese cierre que ya se ha producido. Ya no se verán pasar por este punto los vehículos y que podrán recuperar el tránsito una vez finalizadas las obras, los autobuses, los patinetes, las bicicletas y también los peatones.